Música Celebramos en este año los 100 años del desconocimiento del gobierno de Huerta por el Congreso y el Ejecutivo Estado de Sonora no es un centenario cualquiera a sabiendas de que no es cualquier cosa cumplir 100 años pero esa decisión que tomaron estos dos poderes el Congreso y el Ejecutivo tuvo unas consecuencias de larga duración para el país y para Sonora y por eso conviene repasar el entorno en el que se dieron y los efectos que tuvieron la usurpación de la Presidencia de la República por el General Victoriano Huerta y los asesinatos del Presidente Madero y del Vicepresidente Pino Suárez noticias difundidas en Sonora el 22 de febrero de 1913 provocaron manifestaciones de indignación en diversos puntos de la entidad y aprestos para sublevarse por las autoridades locales de Agua Prieta, Fronteras, Cananea y Moctezuma desde el 20 de febrero el gobernador José María Maitorena Tapia titubeó acerca de qué posición tomar frente a los antecedentes de tales hechos aun cuando concentró continuo a las fuerzas irregulares en la capital del Estado y nombró a Obregón como atante militar de la Plaza de Hermosillo a pesar de que los coroneles Obregón, Juan G. Cabral y el mayor Salvador Alvarado, entre otros les señalaron la importancia de que permaneciera como titular del Poder Ejecutivo Local dada la legitimidad de su gobierno y su utilidad como bandera en el contexto de los sucesos ocurridos en la capital del país Maitorena resolvió pedir licencia por seis meses por motivos de salud que le fue concedida por el Congreso el 26 de febrero de 1913 dirigiéndose a Tucson, Arizona ese mismo día el Congreso nombró gobernador interino al diputado Ignacio de Pesqueira quien tomó posesión de inmediato una semana más tarde siete días después exactamente el 5 de marzo de 1913 se declaró por bando solemne que el Congreso del Estado desconocía a Vitoriano Huerta como presidente de México y excitaba al gobernador a ejercer las facultades previstas a la constitución política local el gobernador Pesqueira nombró al coronel Álvaro Obregón jefe de la sección de guerra del gobierno del Estado que existía desde el gobierno de Maitorena hasta dependencia con autorización para salir a campaña ascendió a coronel al mayor Alvarado y lo nombró jefe de las operaciones en el centro del Estado asimismo designó al coronel Benjamín Gil jefe de las operaciones en el sur y al coronel Juan Cabral jefe de las operaciones en el norte también el 5 de marzo el coronel Obregón en su carácter de jefe de la sección de guerra del gobierno del Estado organizó con permiso el gobernador Pesqueira un desfile militar de las fuerzas que había en la capital del Estado por sus calles hasta concentrarlas frente al palacio de gobierno donde difundió un manifiesto que llamaba a lanzarse a la lucha armada y vengar los crímenes registrados en la capital del país así en Sonora no hubo negociaciones ni compás de espera hubo ruptura estado de guerra la trascendencia de que se sale el aislamiento del gobierno del Estado de Sonora que había reasumido su soberanía y de sus fuerzas militares se puede captar en el hecho de que hasta después de que tomaron posesión de la Plaza de Logales el 13 de marzo de 1913 los coroneles Obregón y Cabral se enteraron por la prensa estadounidense de que el gobernador de Coahuila Venustiano Carranza no había reconocido a Huerta como presidente de la República y se había levantado en armas contra la usurpación alentándole sobremanera la noticia así se puede afirmar que las legislaturas de Coahuila y de Sonora sin conocimiento previo desconocieron al gobierno usurpador de Huerta y sus gobernadores Carranza y Pesqueira iniciaron hostilidades sin liga alguna esto es de mucha trascendencia 13 días después de que el coronel Obregón y sus fuerzas ocuparon la Plaza de Logales tomaron la de Cananea el 26 de marzo de 1913 el día de la firma del plan de Guadalupe haciéndose de un valioso botín de guerra posteriormente el 18 de abril se realizó en Monclova, Coahuila una convención entre comisionados del gobierno del estado de Sonora y de su ejército para adherirse al plan de Guadalupe y los jefes del movimiento en Coahuila más un representante de los antiguertistas de Chihuahua con esa fecha, 18 de abril los tres poderes del estado de Sonora y su ejército reconocieron a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista para terminar de ofrecer una perspectiva inicial Carranza en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista al llegar al Mocillo el 18 de septiembre de 1913 luego de los triunfos de las fuerzas del gobierno del estado de Sonora en Santa Rosa, Ortiz y Santa María ocurridas en mayo y junio anteriores al mando de Obregón que impidieron que los federales huertistas tomaran la capital de Sonora nombró a Obregón jefe del cuerpo del ejército del noroeste al crear este ejército Carranza con jurisdicción de mando operativo y territorial en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y territorio de la Baja California 11 días después, el 29 de septiembre nació la división del norte en la hacienda de la Loma, Durango estas notas buscan esclarecer el papel de la población residente en el estado de Sonora en el conflicto suscitado por el golpe de estado que llevó al asesinato de Madero y Pino Suárez y a la presidencia de la República General Huerta y la respuesta opositora expresada en el constitucionalismo Un repaso a las evidencias de los hechos a testimonios, interpretaciones y representaciones permite presentar como una explicación verosímil la siguiente 1. A diferencia de lo ocurrido en el estado de Chihuahua que observó el triunfo transitorio de la restauración huertista con el apoyo de un movimiento popular, el horosquismo y su posterior derrota por el villismo otro movimiento popular el estado de Sonora presentó una relativa unidad en torno al rechazo a reconocer el gobierno federal encabezado por Huerta la totalidad de las autoridades políticas estatales, distritales y municipales con la excepción del prefecto del distrito de Álamos apoyó el desconocimiento del gobierno huertista así, en Sonora la respuesta a los acontecimientos de la capital del país la marcaron los poderes locales el gobierno local enfrentó al gobierno del centro en esta coyuntura el congreso del estado de Sonora no titubeó por el contrario la mayoría de sus integrantes se pronunció por el desconocimiento pronto del gobierno de Huerta ante la perplejidad del gobernador Mehtorena luego ante la solicitud de licencia de este por razones de salud eligieron a un colega diputado quien se desempeñó como un gobernador interino eficaz y resuelto Ignacio Lepesquera esta legislatura de Sonora la primera electa por las relaciones de fuerzas en los distritos locales con un margen de libertad desconocido en los últimos 15 años del porfiriato fue consistente en el rechazo a la rebelión de Orozco contra el gobierno del presidente Madero en 1912 y al golpe de estado de Victoriano Huerta en 1913 que depuso al gobierno maderista a diferencia de la legislatura del estado de Chihuahua que secundó la rebelión norosquista en 1912 desconociendo al poder ejecutivo local encabezado por Abraham González quien logró escabullirse y en febrero de 1913 obligó a renunciar al gobernador González quien había sido reinstalado en el cargo y cobijó su aprehensión y posterior asesinato por militares federales golpistas acantonados en Chihuahua la alineación de la mayoría de la población en contra del gobierno de Huerta en Sonora es registrada por un militar federal que conocía a sus habitantes y a su geografía Luis Medina Barrón entonces recluido en Guaymas por el sitio impuesto por los sediciosos o separatistas como él llama las fuerzas sonorenses que habían desconocido al gobierno de Huerta así en un informe que rinde Medina Barrón el primero de agosto de 1913 al secretario de Gobernación Urrutia señala cito en Sonora y sobre las armas no menos de 7 mil hombres entre los cuales se encuentran los yaquis en número más o menos de 2 mil que son unos magníficos guerrilleros el resto se compone de fuerzas que en el nefasto maderismo eran tropas pagadas por la federación como son los cuerpos rurales y batallones auxiliares que a la caída de Madero se levantaron por iniciativa de Maitorena y sus secuaces principales todos están perfectamente armados y con suficiente dotación de municiones debido a que tienen la frontera con los Estados Unidos completamente abierta a este número que ya de por sí es abrumador hay que aumentar a casi toda la gente del Estado que simpatiza con ellos y que sin armas les presta un valioso contingente como es dándoles noticias guías y abrigándolos fin de la cita el significado de este informe en términos de la estrategia y las tácticas requeridas para vencer a los rebeldes de Sonora pudo haber tenido repercusión en los altos mandos militares huertistas debido a que una porción de estos había servido en la campaña del yaqui en el Estado de Sonora y conocía personalmente la geografía y la población como los generales Joaquín Telles José Refugio Velasco Joaquín Mas Luis Medina Barrón Agustín García Hernández y Francisco Asalido además de los generales Lauro Villar y Ángel García Peña que leales al presidente Madero quedaron fuera del servicio activo a raíz de la escena trágica dos una de las cuestiones más interesantes de este tema el Estado de Sonora y la guerra al gobierno de Huerta es la construcción y difusión de la representación de una Sonora sin colaboradores huertistas de una entidad federativa prácticamente unánime en esta coyuntura imagen que ha predominado por casi un siglo esta representación ha desvanecido la participación de sonorenses en el gobierno huertista y en el régimen porfirista incluso en el plano nacional del siglo XIX mexicano esta imagen está consagrada por una cita de Federico Gamboa colocada en el prefacio de la frontera nómada de Héctor Aguilar Camín que en otro trabajo ha ubicado su contexto y contradicho lo escrito por Gamboa así han quedado desvanecidos o desfigurados en la historiografía entre otros actores Ramón Corral y su papel como gobernador del Distrito Federal secretario de Gobernación y vicepresidente de la República en 1904-1910 y electo para el periodo 1910-1916 y sus paisanos que colocó en el gobierno federal las cámaras federales la Suprema Corte de Justicia y el diario El Imparcial como ejemplo de hechos descuidados hasta ahora por este sesgo historiográfico se halla que Álvaro Obregón Salido fue propagandista de la fórmula Díaz Corral en 1904 y que Obregón y Calles fueron regidores colfiristas en Sonora la honda y violenta división de los carrancistas sonorenses en revolucionarios de 1910 y revolucionarios de 1913 aquí tiene su raíz el entrenamiento político administrativo y social de una parte de los individuos más destacados en el combate al huertismo lo adquirieron asociados a la maquinaria porfirista local el maderismo fue un intervalo de pasividad para Obregón y Calles mientras que el combate al horosquismo y al huertismo fue una oportunidad para el protagonismo ambos el horosquismo y el huertismo caracterizados como invasiones a Sonora quien respuestas a estas Obregón y Calles acogieron la soberanía estatal como bandera y como ocasión para alabar su neutralidad durante el maderismo como movimiento político opositor este deslinde entre los revolucionarios de la primera hora y los revolucionarios de 1913 explica mayormente la alineación de los principales protagonistas en la coyuntura de la sucesión presidencial de 1923-24 cuando a juicio de Jan Meyer los maderistas de 1911 con mando de tropa en conjunto respaldaron la rebelión de la huertista tres las claves de la rebelión administrada como la llama Héctor Aguilar Camín de la revolución organizada por el gobierno estatal como la resume Friedrich Katz y de la resistencia oficial como la designan la Knight la desplegaré brevemente en las siguientes páginas Sonora contra la Federación la representación de Sonora como la entidad emblemática del movimiento opositor de Sonora Huerta se debió en buena parte a que no fue recuperada por tropas federales como Coahuila ni su capital ocupada como la de Chihuahua y la de Sinaloa su relativo aislamiento con la Ciudad de México no existía una vía férrea directa y la distancia física con el antiplano central influyeron para ello la imagen del Estado de Sonora como el baluarte del movimiento rebelde al huertismo se emplea desde marzo de 1913 en los debates en el Congreso Federal recibiendo su gobernador y quienes lo respaldaran cargos de traición a la patria como una manera de justificar aplastarlos por querido Moeno entonces diputado por Chiapas y miembro del cuadrilátero de los oradores altimaderistas más connotados de la vigésima sexta legislatura con Francisco Laguibe Nemesio García Naranjo y José María Lozano y también por este último diputado por Jalisco de filiación reeleccionista es decir por filista la representación de los ondorenses como separatistas o traidores a la patria en 1913-14 no tuvo mayor impacto en el centro del país o no ha sido reportado en la historiografía el discurso y los símbolos apelarían sobremanera no territorial pero de otro modo no aludirían tanto a la patria y sus peligros sino a la patria chica y sus contornos cuando el terreno es familiar la unidad relativa de la población radicada en Sonora para apoyar el desconocimiento del gobierno federal de Huerta la hicieron posible los siguientes factores 1 la renovación de la élite dirigente por las elecciones celebradas en 1911 y 12 tanto en términos generacionales y territoriales como políticos y sociales los grupos que habían concentrado el ejercicio del poder político y las oportunidades económicas fueron reemplazados entre 1911 y 12 en el congreso el poder ejecutivo estatal y los ayuntamientos como también en el senado y la cámara federal así por primera vez en décadas los diputados federales y los senadores eran ciudadanos con domicilio en la circunscripción correspondiente donde tenían sus redes de apoyo siendo la más consistente de estas la red de parentesco también en la elección de los ayuntamientos y de los diputados locales volvieron a contar la consanguinidad la vecindad y el arraigo la vertiente opositora más consistente al porfirismo local la aglutinada alrededor de José María Maitorena Tapia que había sido sucesivamente rellista y maderista ganó las elecciones por la gubernatura sin impugnación alguna y la vicegubernatura con varias impugnaciones el resurgimiento de las redes de parentesco desplazadas es lo que da vigor y legitimidad a las nuevas autoridades el vacío que dejan las autoridades porfiristas depuestas es llenado por estas redes de parentesco que por décadas habían permanecido marginadas de cargos públicos y de las oportunidades que abría el favor oficial en el campo de los negocios gracias a este reparto de posiciones la actitud de las nuevas autoridades en su conjunto fue distinta a la observada en Chihuahua en relación al gobierno de Huerta como también la de las fuerzas irregulares maderistas en Sonora todas hicieron causa común contra el gobierno de Huerta pero fueron los jefes de los destacamentos irregulares de origen maderista o de aquellos reclutados para combatir el horosquismo en 1912 los que empujaron por la ruptura frente a las vacilaciones del gobernador Mehtorena las autoridades surgidas de las elecciones de 1911 y 12 obtuvieron recursos para librar una guerra convencional y organizar un ejército regular gracias al acceso a la frontera con los Estados Unidos para vender productos regionales comprar armas y percibir los ingresos de las aduanas esto las fuerzas maderistas que no fueron disueltas en el caso de Sonora Mehtorena maniobrió con Madero con acierto en este punto y de las fuerzas municipales que combatieron exitosamente a los contingentes o losquistas propiciaron una movilización centralizada y vertical y confirmó un liderazgo organizado conformado por élites que mayormente provenían de clases medias y en varios casos eran parientes pobres portadores de apellidos emblemáticos regionales como Elías y Salido lo que trajo estabilidad social eficiencia logística y rescatabilidad se evitó así la violencia intestina el desorden social la polarización el caos o la parálisis a pesar de que se cambió de gobernador se organizó una fuerza militar local disciplinada y equipada familiarizada con las prácticas y tradiciones de combate de las guerras de Yaqui y trayendo en la memoria colectiva la bicentenaria guerra apache sabían para qué servía el ejército y desconfiaban de la iglesia ellos moralizarían prohibición del alcohol y de las tierras ociosas incautación de bienes y exilio para los enemigos impuestos y reducción de subsidios a la inversión extranjera que había sido un corrosivo de la cohesión puebleína del porfiliato la obra emblemática del gobernador Calles el internado en Cruz Galvez es una escuela fábrica para la guerra Jacobino sin virtud fusila borrachines que infringen la ley seca para escarmiento de la tropa integrada por voluntarios que reciben una vel y de la clase trabajadora al bajar o desaparecer el consumo del alcohol se elevó automáticamente la paga que llegaba a los hogares y se acaba ese lunes necesitan edificios en el mocillo los toman de la iglesia los cónyuges tienen ahora una espada sobre sus cabezas la ley del divorcio él o ella puede irse de la casa legalmente los cambios son para hacer de Sonora un lugar propicio para los buenos negocios para hacerla productiva y moderna la cohesión de estas élites y de la población general proviene de la experiencia que trajo el porfiriato a la región la duplicidad de la modernidad el advenimiento de la modernidad su cristalización trae tanto consecuencias trágicas como emancipadoras la competencia de los chinos por puestos de trabajo a nivel popular y en el comercio del merudeo y la de los grandes inversionistas estadounidenses que crean de la nada los emporios de Cananea y la Colorado no dejan de tener un sello trágico para las redes de parentesco arraigarse en esta frontera y sus integrantes pobres de clase media o ricos la estabilidad política el aumento de población y las comunicaciones habían traído calamidades la competencia y la diferenciación económicas en el ingreso y en el consumo 2 la experiencia exitosa en el combate al holosquismo y a otros grupos armados vasquistas magonistas reyistas y en la contención de los yaquis rebeldes entre 1911 y 13 por parte de los destacamentos irregulares de origen maderista y de fuerzas organizadas por los ayuntamientos todos aglutinados por el gobierno del estado que creó una secretaría de guerra la importancia de no haber licenciado a las fuerzas maderistas cada vez más fogueadas y exitosas es decir de contar con fuerzas militares propias era una lección trascendente en esta coyuntura 3 la intransigencia del gobierno de Huerta manifiesta en el asesinato alevoso del gobernador de Chihuahua Abraham González y en la prisión en la Ciudad de México del depuesto gobernador Felipe Riveros de Sinaloa y su reemplazo por el general huertista José Le Correta nombrado gobernador interino por el Congreso local medidas que sugerían el destino que aguardaban a las autoridades sonorenses si se dían 4 visto el conflicto desde la capital del país como sonora contra la federación y planteado localmente el rompimiento como una lucha entre dos naciones distintas con recursos paralelos como un deslinde territorial bajo la bandera de la soberanía estatal favoreció la cohesión de la población y de la élite renovada y rejuvenecida en el imaginario y en la práctica había que limpiar a Sonora de federales y luego a México este fue el tono característico más notorio de la rebelión sonorense contra Huerta afirmó Héctor Aguilar Camina en la frontera nómada la toma de las oficinas del gobierno federal por el gobierno de Sonora y en un sentido más amplio de sus facultades como crear una secretaría de guerra y recolectar impuestos en las aduanas fue una operación audaz que aumentó la confianza y el respaldo de los vecinos a la lucha contra el gobierno de Huerta al aceptar y reconocer a los jefes sonorenses a Carranza como primer jefe del movimiento lo invistieron de poderes federales y se los entregaron a su paso por Sonora para alejarnos de voluntarismos hay que subrayar dos de los factores geográficos que favorecieron la rebelión en bloque del estado de Sonora como la llama la night la lejanía con el centro del país y la proximidad con la porción sudoeste la más distante despoblada e inhóspita de los Estados Unidos donde todavía palpitaba la violencia de los cuatreros y de los nativos independientes por una parte Sonora no contaba con una comunicación terrestre directa con el antiplano volcánico central y por otra la frontera con Arizona carecía de accidentes geográficos que impidieran el paso para el tráfico de humanos semovientes y mercancías siempre y cuando se conocía la ubicación de los abrevaderos por lo que Arizona sirvió como fuente o puente de aprovisionamiento y transacciones comerciales y en caso necesario hubiera podido tomarse como refugio dado que casi toda la frontera con ella estaba señalada por mojoneras lejanas entre sí y era más bien una línea imaginaria esta base territorial fue puesta a prueba de nuevo en 1920 en el contencioso la federación contra Sonora en torno a la federalización del río Sonora en el marco de la sucesión presidencial conflicto que cristalizó en el plan de Agua Priete la importancia que tuvo en 1913 la dimensión territorial se aprecia en que la rebelión norosquista perdón fue planteada a la población local por el gobierno del estado como la invasión norosquista Sonora como un enemigo como un externo con características que remiten a los apaches y que es derrotada con la participación de fuerzas locales reclutadas por los principios en combinación con federales y de irregulares maderistas ahí nació la carrera militar de Álvaro Obregón Salido otra muestra de la trascendencia y polivalencia de la temática territorial en la época es que el Congreso Federal controlado por los huertistas debate fraccionar el estado de Chihuahua en dos territorios federales y un estado los territorios se llamarían Prago y Jiménez y volver territorio federal al estado de Morelos en marzo de 1913 los participantes de los debates de la Cámara de Diputados recurrían a la cuestión territorial al tildar de separatistas a los rebeldes antiguartistas de Sonora y al arruir que es interés del gobierno estadounidense que México se desmembre hasta hacer de esta gran nación cuatro o cinco harapos centroamericanos por otra parte la importancia de la cuestión territorial en la historia de Sonora se capta en los siguientes puntos Sonora ha sido una entidad con una multicentralidad al contar con varios centros urbanos semejantes que compitieron entre sí por la sede de la capital del estado como Arispe y Álagos como Arispe y Ures como Ures de Hermosillo el siglo XIX sonorense registró una larga pugna por definir la sede de la capital todo lo contrario a lo sucedido en el estado de Chihuahua a este respecto donde rara vez estuvo en discusión la preeminencia de la ciudad de Chihuahua todavía hacia 1883 la ubicación de la sede episcopal en Sonora causó polémicas entre gentes del concilio y Ures los antagonismos regionales amainaron el porfiriato pero sin dar lugar al predominio sobresaliente de una red de parentesco como el adquirido por los terrazas en Chihuahua en Sonora las élites regionales y subregionales constreñidas por una accidentada geografía las distancias y la violencia intermitente de los nativos oscilaron entre el aislamiento y las alianzas esto favoreció el papel de arbitraje del presidente Díaz y del tirubirato formado por dos individuos de fuera de la entidad Luis En Torres de Chihuahua y Rafael Isabel de Sinaloa y uno de fuera de la capital Hermosillo Ramón Corral quien provenía del sur de Álagos región cuyas élites habían permanecido en el ostracismo los 20 años de hegemonía de los Pesqueira y demás redes de parentesco del distrito de Arispe el apaciguamiento de los antaurimos regionales al interior de la entidad fue acelerado por el ferrocarril cuyo trazo confirmó y tornó irreversible el desplazamiento del eje de la población y de la economía desde la sierra a la faja costera desde 1884 el ferrocarril desjunta los pedazos de Sonora y pone en contacto a los morenses como nos sugiere el predominio del uso de la tarifa más baja de pasaje y de los tramos cortos los pasajes de tercera clase corresponden al 66% del total en 1892 y al 70% en 1905 y se reporta que en los primeros años de operación el 86% de los pasajes es tráfico local mayormente al próximo poblado mientras que al exterior Nogales corresponde el 14% principalmente de estadounidenses la extendida apreciación de la importancia de lo territorial para la población de Sonora se reforzaba por la disputa por el espacio ocupado por yaquis, mayos, eris y pápagos el despojo de las tierras de la población indígena continuaba sin parar desde principios del siglo XVIII el discurso de las autoridades yaquis incluía su autodesignación como nación aparte de la mexicana los yaquis hasta el porfiriato permanecieron por fuera de la iglesia del estado estaban fuera del alcance del gobierno y del brazo de la ley y la policía tenían su base territorial en la sierra del Bacatete y el valle de Agua Caliente cuando se replegaban de las márgenes del río entonces cubiertas por tumbidos bosques aún cuando desde 1913 hay un desprendimiento de yaquis rebeldes que incorporados al ejército federal formaron un cuerpo permanente que atacó a sus hermanos de raza el resto de los yaquis rebeldes permanece cohesionado hasta 1913 cuando algunos se alistan de las fuerzas de Obregón y los más en las de Maitorena y son un espejo para el resto de la población de la entidad en cuanto a la importancia de contar con una base territorial y una población cohesionada y en cuanto al precio que hay que pagar cuando no se cuenta con ellas durante el porfiriato debutó un grupo social cohesionado los chinos cuya convivencia con la población sonorense traía consigo dificultades culturales para algunos insalvables así puede decirse que del porfiriato había una ondulante y tensa frontera interior en Sonora los focos de yaquis rebeldes y de mayos levantiscos los seris nómadas los chinos en todas partes colonias menoritas en la sierra las parroquias católicas en manos de sacerdotes foráneos el ejército permanente con sus cuarteles y torreones y la diversa y dispersa inversión extranjera que era un corrosivo social y político para los pueblos con sus capataces reglas y regímenes especiales como el usado para pagar a la fuerza de trabajo con vales y jolas o cacharpas sobre todo en las explotaciones mineras modernas que horadaban el subsuelo dejándolo como un queso grullero stuart bosch resumió esta mezcla de violencia y coerción en una frontera vieja y nueva a la vez al señalar que cito en 1900 sonora tenía el mayor contingente de fuerzas públicas de todos los estados y en 1910 casi doblaba el número de fuerzas armadas federales de cualquiera de los demás estados y al llegar a 1910 sonora tenía un mayor porcentaje de residentes extranjeros que cualquier otro estado y ocupaba el segundo lugar en números absolutos los factores y datos anteriores explican en la coyuntura de 1913-14 el desquite de las comunidades territoriales amenazadas en su cohesión tradicional los pueblos de Sonora la vida cotidiana de más del 70% de la población residente en la entidad todavía hacia 1910 transcurría en pequeñas localidades denominadas pueblos que a lo largo del 19 habían sido unas comunidades territoriales cohesionadas por enemigos comunes externos y con prácticas plebiscitarias como las juntas de vecinos y las elecciones por aclamación para 1910 estas comunidades territoriales se hallaban asediados por los foráneos que habían arribado durante el porfiriato con la paz el ferrocarril y la paga y las explotaciones mineras su energía contenida se desbordó en el rechazo al gobierno del centro encabezado por el general Huerta fue un desquite para concluir permítanme una breve reflexión si una revolución es vista como un proceso multifactorial y contingente de cambio y continuidad la trascendencia de la estancia de Venustiano Carranza en Sonora del 17 de septiembre de 1913 al 19 de marzo de 1914 se puede apreciar entre otras cosas porque el discurso con el que la coalición constitucionalista pudo vencer en la etapa de la guerra de facciones fue el de un programa social resumido en el lema constitución y reformas desplegado sobre todo en enero de 1915 que estimuló adhesiones y apoyos de la población general a nivel nacional y cuya primera exposición articulada fue dada aquí en Hermosillo en el Salón de Cabildos por Carranza a los días de su amigo en septiembre de 1913 en marzo de 1914 volvería Carranza a extenderse sobre el contenido social de la revolución constitucionalista en la ciudad de Chihuahua hasta que desde el puerto de Veracruz a fines de diciembre de 1914 y sobre todo durante el mes de enero de 1915 Carranza desplegó con base a decretos los alcances sociales del constitucionalismo quizás en el verano de 13 Carranza visualizó a Sonora como un refugio luego de su penosa travesía por la Sierra Madre Occidental en su último tramo de Guadalupe y Calvo a Choix y luego al Fuerte y a San Blas y de ahí entré en la estación Maitorena en el Valle de Guayas donde luego de ver la artillería quitada a los federales la amalgama de mayos y yaquis puros con mestizos y creos antiguos como él Carranza se percató que el Estado de Sonora podía ser la base para relanzar el movimiento político y militar que encabezaba como lo hizo al salir hacia Ciudad Juárez y Chihuahua para ahí establecer provisionalmente su cuartel general luego de tenerlo seis meses en Sonora se llevó como escolta al cuarto batallón que había formado en abril de 1912 con una mayoría de indios mayos el presidente municipal de Guatabampo Álvaro Obregón y así del 18 de marzo de 14 desde Aguaprieta hasta el 11 de agosto en Queoloyuca el pie veterano del cuerpo del ejército del noroeste el cuarto batallón al mando de Francisco Hermanzo sirvió de escolta por cinco meses a Carranza y a su Estado Mayor nadie imaginaba entonces lo que pasaría en 1920 en Historia tenemos que distinguir entre hechos memoria metáforas y mitos tanto la memoria colectiva como la individual reciclan tergiversan o mezclan los hechos recolocándose frente a ellos de ahí la importancia de diferenciar entre los hechos o acontecimientos de las representaciones que suscitan sobre todo de aquellas que circulan como mitos o metáforas también es importante reparar en la memoria individual o colectiva porque son dinámicas cambiantes con el transcurso del tiempo sus portadores se reubican frente a lo sucedido el examen crítico del proceso aludido esta noche va empezando muchas gracias aplausos 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 a